Mañana que me vayas de mi lado, no voy a ponerme a llorar Y escondiendo mi tristeza te dejaré perón Voy a extrañarte, voy a extrañarte, y voy a extrañarte de verdad Mañana que te vayas de mi lado, no voy a demostrarte mi dolor Porque quiero que parezca que estoy contento pero Voy a extrañarte, voy a extrañarte, y voy a extrañarte de verdad Con la distancia y con el tiempo, se alivia siempre el dolor Y con el tiempo y la distancia, podremos comprobar si esto es amor Mañana que te vayas de mi lado, quiero que me veas sonreír Porque así será más fácil decirte adiós pero Voy a extrañarte, voy a extrañarte, y voy a extrañarte de verdad